Son las dos de la mañana Y yo en tus puertas tocando Chaparita, ¿por qué no amas este que te está adorando? Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparita es la causa de lo que me está pasando Y este mal de amor me va a placer ¿Por qué fuiste y trata con mi amante corazón? Pero voy a ganar de nada hasta que te canses Canta lo que eres tu corazón Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparita es la causa de lo que me está pasando Y este mal de amor me va a placer ¿Por qué fuiste y trata con mi amante corazón? Pero voy a ganar de nada hasta que te canses Canta y belleza tu corazón Yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!